La audiencia de formulación de cargos se realizó en un muelle privado situado en el barrio Cuba, al sur de Guayaquil, en donde quedó acoderada la embarcación Patricia, luego del incidente. Hasta allí se trasladaron el juez, el fiscal y la tripulación involucrada. La diligencia duró poco más de una hora, entonces se conocieron los resultados. La fiscalía, dentro de este hoy ya proceso penal, solicitó la prisión preventiva del ciudadano y del capitán hoy procesado, así como también se solicitó la incautación de la nave. Con ello se da inicio a la instrucción fiscal por el delito de daños a la propiedad pública y así establecer qué ocasionó que esta embarcación de pesca industrial impactara contra el puente. Bueno, esta sanción es una sanción privativa de libertad de tres a cinco años. Asimismo, las autoridades marítimas iniciaron un proceso administrativo para investigar el aspecto técnico marítimo del incidente. Los peritos marítimos y la investigación está en curso y habrá resultados en próximas semanas, una vez que se tomen las declaraciones a todas las personas involucradas. La embarcación tenía que haber pedido algunos permisos y que dentro de la investigación se determinará si existieron o no. Por su parte, la coordinadora zonal 8 del Servicio de Contratación de Obras, SECOP, dijo que el puente basculante que une a la isla Santay con Mojequil fue construido a un costo de 20 millones de dólares, con todos los parámetros técnicos y legales establecidos en el contrato de ejecución de obra. Tiene cláusulas específicas en donde se establece la calidad, el material a utilizar, etcétera, etcétera. Se ha realizado un estudio previo para construir el puente y dentro de la contratación se vino haciendo el seguimiento correspondiente de parte de SECOP y el material es el que está estipulado en el contrato, el precio, etcétera, etcétera. Informó Marcela Maquilón.